La obra continúa en nuestras parroquias, buscando el desarrollo y bienestar de nuestros ciudadanos a través del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado del CAC Municipal de Catamayo, realizamos la ampliación de alcantarillado sanitario en la parroquia El Tambo, obra que habría sido esperada por mucho tiempo por quienes hacen esta productiva parroquia. Estamos aquí realizando una ampliación de red de alcantarillado sanitario, en el éxito de las Calenates. Corresponde a hacer 76 metros de red de alcantarillado. Esto beneficia a 20 personas. Como municipalidad seguiremos trabajando por el desarrollo de nuestro cantón. Cada vez son más las familias que se benefician de estos servicios básicos tan necesarios para un buen vivir.